Música Es mejor perdonar antes que pedir perdón Dejar de lado el rencor Y las ofensas en olvido Ofender es un error Que todos hemos cometido Así nos manda Dios A vivir en armonía Sin agravios ni con amor Es más bonita la vida Perdonemos las ofensas Como Dios nos perdona Perdón Al Dios del cielo le pido Y perdono A quienes me han ofendido Y a los que he ofendido También perdón yo le pido Perdón Al Dios del cielo le pido Perdón Y perdón Y perdón Perdón A quienes me han ofendido Y a los que he ofendido También perdón yo le pido Y a los que he ofendido Así nos manda Dios A vivir en armonía Sin agravio Sin agravio y con amor Es más bonita la vida Perdonemos las ofensas Como Dios nos perdona Perdón 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 Al Dios del cielo le pido Y perdón A quienes me han ofendido Y a los que he ofendido También perdón También perdón También perdón yo le pido Perdón Perdón Al Dios del cielo le pido Perdón Y perdón Y perdón Y perdón A quienes me han ofendido Y a los que he ofendido También perdón yo le pido Perdón 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 Al Dios del cielo le pido Y perdón Y perdón Perdón